¡Solvete! 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 Recuerda me de ese rico amor Recuerda me de ese rico amor Que me puse a considerar y que superé ser un toro Me puse a considerar y que superé ser un toro ¡Alto! ¡Hasta muy docenda! ¡Se puede hacer! Vamos, yo lo tengo lusive de esa pared que se ha distracted la lumista y el monte la lumbre y los cappotes para la protocols ca Ouais la luminaria y la Que le hice leche pero hasta la ses convenience Ay, si no se dice, señoría He re 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 Termas, tomas, tomas toma, tomas, tiritos, tomas Llorito de la baraca Si quieres converse libre Por esto nunca las francas son los toros que vienen Acá todos los que van, mi pensamiento se viene Y me choco con un soce, yo vivo en un catarito Por dentro de la muralla ¡Adiós! ¡Mi saludo hasta el suyo, con eso! ¡Adiós! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Solvete de una abuela, tu mera! Adiós! ¡Salud! 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 ¡Salud para Nando! ¡Akame en esta Michoacán, la abuela! ¡Ahí está! ¡Acoma de la Michoacán, la comoración de los mayores! ¡Salud de la comoración de los mayores! Así es que venga el aplauso, señoras y señores, primer ganadero en turno, entrando al centro del ruedo, señoras y señores, venga el aplauso, que se escuche bonito, sí señor. Venga, venga señoras y señores, Rancho Toroneo, ahí es el aplauso, señoras y señores, también quiero mandar a traer al centro del ruedo, al propietario de Rancho, Rancho el Remolino, vengase amigazo, de Rancho el Remolino, apenas me lo agarré maquillándose, apenas me lo agarré maquillándose señores, pero ahí viene. Venga el aplauso muchachos, también que hace unos días por ahí estuvieron una charla de Jalipa de este hombre, y ahora sí, ya están aquí listos, ay, ay, ay señores, esto se va a poner que dar de dos ganaderos, que vienen a ver quién es quién, cinco toros cada uno, y vamos a ver de qué cuero sale más mugre. Ahora vamos a mandar a traer a cada uno de los jinetes, señoras y señores, viene en primer lugar un jinetón, uno que llegó hace poquito y ya ha hecho un buen trabajo, a la gente ha sido de su agrado su trabajo, y vamos a presentarlo, se llama Tigre, Tigre de Cocula, y se van los gomos de todo, a toda espuma, venga el aplauso señores, venga el aplauso. Tigre de Cocula, ya haciendo mucha controversia, los jaripeos por ahí, ya hay anuncios que se van por allá, a otros estados de toda la nación estadounidense, señores. Vamos a traer a otro jinetón, se llama Vaquerito, se llama Vaquerito, y se van los gomos del diamantito, es el número dos señores, es el número dos, venga el aplauso, ¿dónde está el aplauso? Los siento muy apagados, o para mí que están bien abrazados, como es ya el amor, ya todos quieren estar bien abrazados, órale. Y en el número tres señores, se llama Alebrije, y viene otro jinetazo, se llama Negrito, negro, se llama Diablito, y viene Prieto, Prieto de Morelos, vengase Prieto de Morelos, vengase al centro del ruedo señores. Vistiendo unas hermosas chaparreras en color rosado, con vivos negros y dorados, sí señor, vengase hijo. Ahí está, aplauso señores, venga el aplauso, adictos al peligro, se llama su camisa, órale. Vamos a ver, el número cinco dicen que no hay quinto malo, y viene un jinetón a hacer una monta agrapa, se llama Muñeco de Oaxaca, y se viene a los lomos del mayordomo, vengase. Vengase chaparrito, que el primero de enero no quieran, hoy viene con todos los gilos, venga el aplauso señores. Venga el aplauso, para este jinetón llamado Muñeco, Muñeco de Oaxaca. Número seis, en la otra de agrapa, y viene para los lomos de Oaxaca, entonces se llama el principiante. Vengase mi amigo, vengase dos gramperos, sensacionales, se van en el número cinco y el número seis. Así es que vengase mi hermano, vengase a este centro del ruedo. Ahí viene este jinetón, y con palitos, órale. Viene otro jinetón, señores, cuando yo lo viera a montar, que que montota se aventara. Y se viene el número siete, se llama Tornado, y su jinete es el Perrón Díaz, vengase Perrón Díaz. Vengase un hombre que no conoce el miedo, señores. El miedo nos hizo para él, y vengan los aplausos, amigos, vengan los aplausos. Vengan los aplausos para este jinetón. El día de hoy viene a regalarnos una buena monta, una buena jugada, esperando en Dios que todo salga bien, señores. Número ocho, Toro, se llama Suplente, y viene otro jinetón, se llama Niño de Batalla. Vengase niño de batalla, y vengan los aplausos, señores. Vengan los aplausos a estos hombres, el día de hoy con unas chaparreras espectaculares, todos vistiendo unas chaparreras muy bonitas, unas chaparreras muy llamativas, señoras y señores. Viene otro jinetón, se llama Rayo de Oaxaca, y se ve en el número cuatro, se ve en el número nueve, se llama 420. Se llama 420, vengase hijo, vengase tremendo Rayo, Rayo de Oaxaca. Y en el último, señores, número diez, tiene que cerrarlo, nada más ni nada menos que Vaquerito de Oaxaca. Vengan los aplausos a estos nuevecitos, señores. Es nuevecito, vamos a ver qué suerte le toca aquí en la Unión Americana, aquí en California a este hombre. Señores y señores, esperando a todos que en este evento sea desagrado, que todos se lo pasen a gusto. Primero, Toracajones, siempre pido un aplauso, pero el aplauso es para mi morenita del Tepeyac, que siempre nos permite estar tarde, tarde, de jariteo, aquí con todos ustedes. Quiero que venga el aplauso para la morenita del Tepeyac, y es de diez segundos, señores. Así es que fuerte el aplauso, dice diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y este es el más fuerte, venga fuerte, fuerte, señores. Ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos para adelante, y vamos a echarle la nación a estos muchachos, señores. Que el día de hoy vienen arriesgando la vida, el físico, vienen arriesgando todo, dejan a su familia ya mucho pendiente para venir a realizar montas y regalarnos las jugadas. Así es que, señores, vamos a echarle la bendición a estos muchachos, esperando que todos ustedes disfruten de este jariteo. Les pido de favor que quiten unos segundos, unos segundos de su gurra o de su tejana, señores, para echarle la bendición a estos muchachos. Dice así, señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente te imploramos, nos des el valor y la destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esta vida que tú has querido que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, te pido humildemente que llegado a ese inevitable día de mi última monta, ese día que mis piernas con todo y espuelas se aflojen, ese día que mi brazo no soporte más en el frontal del chicoteo de un último reparo, y tú, señor, me llames allá, donde todos los días serán de triunfo y serán de gloria para nosotros, señor Merigas. Pasa, mijo, tu boleto de entrada ha sido pagado. ¡Venga el aplauso, señores! ¡Este es el escuadrón que viene a retar a los ejemplares! ¡Que Dios me los acompañe! ¡Que Dios les dé toda la fuerza de esas piernas para hacer la buena monta, señores! Así es que, vamos a ponerle algo allí, DJ. ¡Vamos, por cierto, con la música! ¡Ya se nos puede ver el tamborazo! Así es que, vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Señores, por ahí nos hacen! ¡No te tengas miedo! ¡No te tengas miedo! ¡Son más huecos! ¡No te tengas miedo! Juega el gallo, juega el gallico Y vámonos que se les hace los hielos Sale sin ver señores, sale sin ver Oí lo más como suena, oí lo más como suena Bonito, bonito, se llama doble estilo Se llama doble estilo, sí señor Un cliente que no viene a ver si puede Si no, porque puede, viene, se llama Chile Se llama Chile de Cucura Viene el dinero, viene, hágate ¡Uh, listo! Tenemos en lo más alto de esta caja metálica Este cajón de los sueños, cajón de dinero Ya un poco más, ya está bien, ya un poco más Ay, rapidito, se llevó a comer El cliente, venga, con el buen aire Los mandos con el malo, para él Todos buscan la creencia, no den cuenta El cliente le está prestando El cliente le está prestando Y ya estáis pidiendo, ¿ves, señoras? ¡Estoy pidiendo! ¡Vamos, señoras! ¡Vamos, señoras! ¡Ay, ay, ay, señoras! ¡Ay, ay, ay! ¡Un tigre de cocula que pide alazo! El toro empieza un poquito a repegarse a los paneles. El jinete no busca más que zafarse. En los primeros... ¡Muchas gracias! ¡Cuando más sobre el tiempo de percance, señores, por favorcito! ¡Ahí les encargo! Porque sí está, está calico, señores. ¡Vengan ustedes! Ahorita les tocó que callar una... ¡Señores! ¡Viene el siguiente jinete! ¡Viene el siguiente jinete! Este jinete ha sido llamado Vaquerito. Se va en el número dos. El toro se llama Diamantito. Así es que vamos a ver, señores. Vamos a ver el agarrón. ¡Mi compa Chucky! ¿Cómo andamos, mi compa Chucky? Una melodía más nos dice. Una melodía más. Recuerden que más adelante estarán por ahí varias agrupaciones, muchachos. Estará todo lo que da este jaripeo. Y que la botanita no se termine. Ahí están las botanas. Están los taquitos, señores. Ahí está todo lo que da. Las aguitas frescas. Aquí hay gente que no va tomando. Y no se con los cabrones. ¡Muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, señor! A ver, amigo el tamborazo, aguanten las carnitas, muchachos, porque ya estamos haciendo una investigación bien investigadora. A ver, ¿quién es la vieja más tóxica que vino en esta tarde? Espérense, pues. Todavía ni he dicho quién es y ya están que yo. Aguanta, a ver. Un poquito. A ver, esta güera, a ver. Una güera que trae unas pestañas que por eso está... ¡Sí, señor! ¡Arriba las viejas! ¡Arriba las viejas! Pero de arriba de los hombres, muchachas, no se emocionen. ¡Sí, señor! Ahora, sí, señoras y señores, nos vamos con el siguiente de la tarde. Se llama el alegrife. Y es del toro nuevo y lo monta nada más y nada menos. Un muchachón de ya del estado de Guerrero. Negro de Acapulco. ¡Sí, señoras y señores, amigos del tamborazo! Para que el público no se me ponga que esté el comentarista ablillable como loco. Amigos del tamborazo, vayan para allá. Un esito, pero se me hace que me voy a hacer más para allá, más cerquitas, para que se oiga más bonito. No porque Dios tenga miedo, meterme al centro del ruedo. Pero más vale que aquí corrió, que aquí murió. Nos vamos a hacer más de este lado, muchachos. Así es que... ¡Sí, señoras y señores! A ver, muchachos, los que están en el ruedo, los jugulares, muchachos, que vengan las cosas y que vengan los llamados. ¡Señoras y señores, suerte, 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 suerte! ¡Lástima que fue su piso! Negro de Acapulco, aquí en donde la suya es este muchachón. Ahí están, muchachos. Siempre dicen, señoras y señores. Hay que mediar la rampa, muchachos. Hay que mediar la rampa, muchachos. Pónganse listos, pónganse listos, no se me duerman. Como dice mi tío Cantifla, lo estoy guachando, lo estoy mirando. Así es que no se me hiciste por un lado. Ahí lo tenemos, señoras y señores. Todo listo y preparado. Prietito de Morelos. Y dice... ¡Vámonos a ver ese mi tamborazo! Y dice y suena así, ¡sí, sí, señor! ¡Un, dos, tres, va! Todo listo, señoras y señores. ¡Qué bonito, muchachos! ¡Cástima que va a ser poquito! Prietito del estado de Morelos. De los lomos de Neobrito, señoras y señores. ¡Un saludo con mi copa, Martín Becerra! ¡Saludita, muchachos! ¡Un saludo, muchachos! ¡Un saludo, muchachos! ¡Un saludo, muchachos! ¡El meidito ritmo de tomar cervecita, muchachos! ¡Amigo Martín Becerra! Todo listo y preparado en la caja metálica. ¡En el cajón de la familia, mamá! ¡El diablito! ¡Y lo vamos a ver ese mi tamborazo, señoras y señores! ¡Un saludo y listo y preparado! ¡Un saludo y listo y preparado! ¡Un saludo y listo y preparado! ¡Un saludo y listo y preparado en la caja metálica! ¡Bien, guay, guay! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Está bien! 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 ¡Qué gran susto se llevó al muchacho! ¡El nuevo solten para hoy honrado! ¡Está bien un brazo, muchachos y respuestas! ¡Está bien amigos del público! ¡Echenle el aplauso al Cristóbal Morelos! ¡Echenle el aplauso! ¡Que no se montó un pueblo! ¡Se montó un ejemplar de Rancho Turo Nuevo! ¡Ahora yo les quiero aclarar una cosa señores al público! ¡Yo les quiero aclarar una cosa! ¡En mis tiempos! Así es que estos muchachos se riman en tu motor Ellos no piensan qué ejemplar va a tener Ellos agarran su boleto, su número y vámonos Y antes de los tiempos de estos tiempos Y antes escogíamos el ejemplar Yo le pongo ese y tú montales ¡Ahora no muchachos! ¡Ahora es un sorteo de los ejemplares! ¡Si usted es bueno por montar, es bueno! ¡Calientito! ¡Cuiden sus carteras! ¡Llegan los de Estados de México! ¡Ah no! Ahora sí, ¿verdad? Ahí está, señores, y viene el siguiente Todo viene este dorazo Se llama mayordomo, viene muñeco Muñeco de Oaxaca Con los hermanos que le aguanten Con la guerra, con el pueblo que está con todos Con nosotros, en esta nena hermosa de Jairus Y a punto de caer en la noche Y ese es el número 5 Dicen que no hay quinto, vamos Dicen que no hay quinto, vamos Vamos a ver si es cierto Que deja por ir después, señores Ese es de Oaxaca Ese es de Oaxaca, se llama muñeco Viene a checar a la central Viene a checar la jugada La gente, la gente no pierda detalle No pierda la vista, no pierda la mierda No pierda de vista esta caja de las emociones Ese cajón, metálico, rectángulo, espectacular Donde salen las mejores emociones, las más grandes El Jairus de Oaxaca Para cardíacos, está viviendo el día de hoy Van del California, vistiéndose de gala Señores, 14, 14 de febrero El día del amor y la amistad Vámonos Y agárrate, mijo Vamos a ver al muñeco Vamos a ver al muñeco Se llama Mayor Romo Ya te vi, hermano Ya te vi, mi hermano Lo estás pidiendo, lo estás checando Lo estás checando, muñequito Regálanos un buen trabajo Con el que sabes hacer, hijo Regálanos un buen trabajo Con el que sabes hacer Aprender por el fondo Es minorio, querido, PROFITA El Mivida,инки de Enacobora Un corjaqueño que no viene a ver se puede encontrar lanz燃 sonrano ¡No! Monten��Los un buen trabajo Si no corronco la gewas strong No vamos a entrar Ahí bueno sí 2014 ¡Ahora qué está listo! Comeráis ¡Eso mor たío! ¡Eso me asust hallamos con air ¡Ayúden todos! ¡Ayúden todos los señores! ¡Fuente golpe en el rostro! ¡Fuente golpe en el rostro! ¡Ábranse, ábranse, ábranse! ¡No me van a hacer mucha pregunta alrededor del... ¡Déjalo que agarren el signo! ¡El ginéte se lleva un fuerte golpe en el rostro! ¡Espero no sea nada grave, hermano! ¡Respira profundo, dijo! ¡Respira profundo! ¡No se apontonen, gente! ¡No se apontonen! Háganse un poquito para atrás, el jinete está bien, está agarrando el decinto El toro, el toro le daba un fuerte golpeazo cuando el hombre quiso salir por abajo de los tubos No ocupó y el toro muy poquito Así es que señores, yo siento que se merece un fuerte aplauso Yo no sé por qué la gente no le ha aplaudido Yo no sé por qué la gente no le ha aplaudido señores A este jinete, a este jinete que ha venido a luchar Cayó, pero cayó con mi mirada Así es que, vámonos señores Vamos a mandarle un arredonde a ya la gente que está atrás de la televisión Y del amigo de Not Production, aquí tenemos, conectado 5 mil personas, y sin compartimos vamos a dejar a 100 mil Así es que ya está Y búsquenlos en Facebook, Los Santos Mood señores Patrocinadores oficiales de las grandes empresas, de los grandes jaripeos Ahí está, ahí está señores, muchísimas gracias Mira nomás que chula me manda a mí señores Mira nomás tira, chulada Órale, ya está, ya dijo Ahí está señores, viene Renzo y el remolino La familia Molquecho Estaba sacando videos para editar, para subir por allí a las páginas de Facebook Me refiero, a de Novas Productions señores A la gente de Tierra Caliente Ahí está un saludo para todos ellos Este es como siempre Un Tierra Caliente año tiene que ser bien chingón Y lo conocen en su puro sombrero Régulo Rubalcaba Régulo Rubalcaba Ahí está el camarógrafo Camarógrafo Camarógrafo, exactamente De estas grandes producciones que están llevando a cabo para que se vayan hasta las páginas de Facebook Señores de Novas Productions Algo algo chingón Gente Tierra Calienteña de corazón Y que pues también han participado en varios videos Por ejemplo Por ahí estuvo un video que hiciera el amigo Guacheco Chino Y estos hombres lo filmaran Una filmación de un hombre que le encantaron corrido a la Tierra Caliente Y ahí está todo este YouTube Hecho por Reinaldo Reinaldo de Nova Rey de Nova De Nova Productions Ahí está señores La gente que está tras cámaras La gente que está en su computadora La gente que está en su celular Les mandamos un gran saludo De Novas Productions A todo lo que da Ahí está señores Puro Tierra Caliente Sí señor Vamos a ver señores Cómo andamos en cajones Cómo andamos por allá En los escenarios Qué rico, qué rico No desaproveche esa oportunidad No desaproveche esa oportunidad muchacho Todo está listo Se encomienda el poderoso El Rey del Universo Lito de Oaxaca ¡Falca! Ahí vamos Ahí salió Ahí es mi unable De la gente que está en su garage Se vendió el march кол pop Y a trindir a modes Se llevó un parámetro de modillo En elidades que va a verse ¡Venga! ¡Vamos! 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 para beneficio, para beneficio, por allá de la escuelita también, que estaba fracturado. No sé si por ahí ya terminaré la rifa, terminaré los boletos. No sé cómo van por ahí, pero ya en cuanto tenga la rifita hecha, muchachos. El cliente está listo. Se llama Ocarón de Díaz. Que todo se llama Tornado. Somos todos de Rezo y Rebovino. Cuérenme, cuérenme, cuérenme. Ya lo estás cazando, lo estás cazando. No, no estás viniendo, de nosotras leo, de nosotras leo. ¡Fuerza! 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 ¡Esta 100 peor o no! ¡Vamos la vele una venestidad! ¡Esta la comienza a la primer! ¡Esta la comienza a la nueva vuelta! ¡Revolta a los dos sentidos, la vuelta! ¡Consigue, consigue, ¡ca lo dejó! ¡Puebe se meta! ¡Puebe se meta! ¡Puebe se meta! ¡Fuerza! ¡Esta beznilla por los lobos de estos tres filinos rasos de rezo! Ahora sí, señor. ¡Venga, venga, venga, salguero! desde el cabeceo, después de esto, ya no da cuenta, después de esto, ya no da cuenta, el honor de Díaz viene a bajar, el honor de Díaz viene a bajarse, viene, 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 viene a bajarse, y es el deseo de los hombres, ahí está, donos un aplauso, el honor de Díaz, el honor de Díaz, que buen trabajo del honor de Díaz, señores, religión público, el honor de Díaz, que buen trabajo del honor de Díaz, que buen trabajo del honor de Díaz, la monta está de violeta, de verdad, no vamos a dejar de tomar cerveza ni nada, pero estamos litiando de frío, pico, mejor a lo que es. Véngase, amigos de Rancho el Repolino de la familia Bolquecho, véngase al centro del hermano, que nos acaban de ver, que nos hagan una monta, véngase hermano, Rancho el Repolino, esta fue, para mi gusto, la mejor monta que se ha vivido en esta tarde de Jaripeo, donde está el aplauso, señores, donde está el aplauso, ahí está un perrón de Díaz, que bonita jugada nos ha regalado, señores, recuerden que esto se estarán transmitiendo por la página de Nueva Producción, así es que, ya se la saben, señores, y pues ahí, 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 algunos, algunos, siguen suplente, siguen suplente, viene el niño de banca. Así es que, para que el muchacho, su pierna quiepa bien, bien, y se asegure en la monta, hay que darle poquita puerta al muchacho, no que sepa listos, aquí entre todos trabajamos bien a gusto, así es que, para que el muchacho se luzca, el ejemplar salga lucido, hay que darle poquita, 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 poquita puerta al muchacho. Ahora, poquita la puerta del cajón, para que el muchacho pueda bajar la pierna, pueda bajar la espalda, sí, señoras y señores, todo listo y preparado, se llama suplente, y nos bota puerta, sí, señor, denle fuerte, lo tenemos, uno, dos, que el muchacho se luzca, sí, señoras y señores, no nos muerde por un borrado, señoras y señores. Este toro se llama suplente, y el mundo de un niño de batalla, no les son con la melunia tostada, que salía, sí, señor. Ahí estamos, no nos muerde por un borrado, que venga la pierna, sí, señoras y señores, que ratoazo, yo les digo, porque este toro tuvo un cambio repetido, el muchacho no supo cuando el toro hizo el cambio, así es que nadie supo, nadie sabe, solamente el jinete supo, bajo el cambio de ejemplar, y perdió la batalla, sí, señoras y señores. Que ratoazo, con el toro, 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 ¡Ve, ve, 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 ve ¡Gracias! ¡Gracias!